Gracias por ver el video ¿Explica el título de la conferencia en la primera expositiva? Se intentará reconstruir el perfil de crítico literario de Manuel González Strada a partir de seis prólogos seleccionados que se definen más adelante. Para este fin, hemos tomado con un fundamento teórico opiniones estudiosos en paratexto y enigratexto que demuestran la proximidad y relación entre ambos. Pero esto se le presto a continuación. Primero, describir un poco el ambiente en el momento de la publicación de sus prólogos. La lengua republicana del siglo XIX significó una etapa de gran interlicencia intelectual dentro de los círculos artísticos y académicos de la época. Uno de sus protagonistas fue el discurso literario, el cual estaba internado de otros discursos que la celebraban múltiples funciones sociales y políticas, una constante en los países latinoamericanos en los años posteriores a su independencia. Parte de esos planteamientos pueden ser asreados en artículos periodísticos o otros sistemas históricos, pero acá nos centraremos en los paratextos de simonólogos, especialmente en los prólogos. Trasladando esta problemática, la de los prólogos, a la figura de Manuel López Alestrade, en el temático de simonólogos, nos encontramos con una resistencia, ya que aunque existe una considerable producción académica en torno a su producción, centrada sobre todo en el perfil político, de prosista o de poeta, no se cuenta con estudios dedicados a Rosario Estrada como prologista, no obstante, trabajaremos con respectivas necesariamente cercanas. Esta segunda parte... La primera parte de esa ponencia la ha denominado el umbral borroso. ¿Por qué el umbral? El umbral es el término empleado por Gila Ginette, estudioso del paratexto, para eliminar a la zona indecisa entre el texto y el discurso del mundo en el texto, lo que Fugelis Borges llama vestido. Para este estudio, como mencioné hace un momento, nos seguiremos de los textos de Gila Ginette, especialmente Ubrales, libro que tomamos como principal referente teórico para el análisis de los prólogos. Ginette basa su tipología del prólogo, o prefacio, que es el simónimo que escogen, basamos en dos categorías. Primero, en el papel del prologista en relación con el texto, el cual puede ser autoral, actoral o alógrafo. La segunda categoría se centra en la traducción, ya sea una persona real o ficticia. Esto puede ser una categoría auténtica, apócrifa o ficticia. Tenemos nueve combinaciones resultantes, pero me centraré en la de un prefacio alógrafo auténtico, porque resulta esencial para comprender los prólogos de nuestra estrada, ya que los seis prólogos que presentarían un juego corresponden a esta categoría. Son alógrafos que corresponden la obra de los autores, y auténticos porque la existencia de esos autores está más que comprobada. Ginette también identifica ciertas otras funciones, pero me interesa aquí la función de manifiesto o divagación. Esta función tiene a salirse un poco del objeto del discurso, porque hay veces en las cuales el prologista aprovecha las circunstancias y su posición dominante, como la de Runa Geret, en beneficio de una causa más vasta. De esta forma, un prologo se vuelve un pretexto que sirve más para los intereses del prologista que es lo del autor de la obra prologada. Ese es un fenómeno común en varios de los prólogos de Manuel González Prada, con una consecuencia espontánea de su naturaleza retórica. Me he tomado la libertad de ver desde ahora un fragmento, el que vuelve aquí, el fragmento del prólogo a policía completa de Chocano. En este, González Prada se permite una rápida discreción para hablar con la naturaleza misma de los prólogos. Nos entramos en una frase presentada. Un prólogo se imprencia de un minucioso juicio crítico. Si vemos esta cita, ya cualquiera podría decir que esta ponencia no tiene un propósito alguno. Después de todo, si la propuesta de entrada es la de elaborar un perfil de crítico literario en base a prólogos y el mismo mejor objeto de estudio, está convencido de la aparente incompatibilidad en ambos tipos de transsexualidad, sobre que eso sería esa propuesta. Aquí me remito a una cita de Javier L. Works. Él, dentro de su propio prólogo, denomina el prólogo como una especie lateral de la crítica. La palabra clave aquí es lateral. Esto implica que hay una frontera, sí, pero en un sentido estrictamente excluyente. Tenemos como una valorización dentro de la categoría del paratexto. Este es el uso de estrategias de interpretación del texto a prórrogar para terminar con un juicio de valor. Esta valoración está presente en todo aspecto de la interpretación, como según la valoración es adicional. Cada vez que un crítico interno se va en un juicio de valor después de haber producido un comentario detallado. En este caso, el comentario detallado sería el prólogo. Él, por ella, no hace más de volver explícito lo que está muy implícito a lo largo del comentario. Eso es por el lado del paratexto. Por otro lado, tenemos al mítico literario, dentro de la categoría de metatexto. Este también hace uso de la interpretación. Sin embargo, aquí, su condición de universalidad está delimitada por los contenidos teóricos propios de la crítica literaria. Así, ambas funciones, la de la valoración y la del comentario crítico, no son incompatibles, especialmente en el prefacio alógrafo, sobre el cual comentando el ciclo de la ponencia. Yener elabora más al respecto en un fragmento umbral y que debe. La dimensión crítica y teórica del prefacio alógrafo lo lleva manifestamente hacia la frontera que separa, o hacia la ausencia de frontera que no separa netamente, el paratexto del metatexto, y más concretamente, el prefacio de Nicelo Ríos. Dejando este apartado de carácter más teórico, ahora sí nos centraremos en la traducción paratextual de Rosal Estrada. Los seis prólogos que les presentaré a continuación fueron extraídos del primer tomo de sus obras compiladas por Rosalto Sánchez, la ericción del gobierno. Aquí tiene una de los tres primeros prólogos. Por motivos de tiempo, no leeré fragmentos muy amplios, pero presentaré los puntos más importantes. El primero es el prólogo a cuartos de hora, de B. Mérida. Lo curioso aquí es la fecha de publicación, 1879. Esto corresponde al estallido de la guerra del Pacífico, lo cual obliga a Rosal Estrada a romper su periodo de aislamiento. Este prólogo elogia la actualidad de los versos, y sobre todo la brevedad. González Estrada apela a la simpatía del público hacia Mérida de forma explícita mediante la retórica. Asimismo, se condena el exceso de patriotismo repetida por ese simple texto. El autor será su prólogo condensando en expresiones metafóricas su crítica al nacionalismo, el dogma religioso y el alcalismo de su época. A la vez, esto contradice por un instante su afán en novelas de civil verbal. El segundo prólogo es el de notas literarias y los pascales en pueblo. Este es el único prólogo que tiene un nombre propio, tiene su título, que es Cuatro Paradas. Aquí el elogio del autor gira en torno a su tanqueza y a su intento de aproximarse al lector común. No obstante, al leerlo el prólogo, se da cuenta de que sirve más como un vehículo de la crítica de González Estrada a la que hay en el siguiente punto de la época. Esta es la función de manifiesto y pagación que mencioné anteriormente. Aquí incluso llega a rozar el humor en fragmentos que fácilmente podrían figurar en un artículo satíquico, gracias a la sobretórica modaza, como el que le da a continuación. El genitivo y el lativo del siglo XVI se han cambiado hoy en patronato, sílabos, infalibilidad, rocío ecuménico y otras bellezas que es indispensable y no ventaria en ayudas, pues de otro modo corre un peligro de no hacer muy buena digestión, por muy acostumbrado que sea el bálsamo y filabrás o a los cuches y judías del autólogo. Pasando al tercer prólogo, que es el de piezas de Rima, de Abel de la Encarnación delgado, es el poemario al cual este prólogo estaba destinado se conjetura que nunca llegó por el caso, ya que no figura en ninguna bibliografía peruana o autónoma. Aquí también se ve este rol de divulgación o el de prólogista dominante. Sin embargo, fingir en torno a su postura contra la lengua que se utiliza y una reflexión sobre el rol no reconocido del coheta en su ciudad. Es un prólogo corto en extensión, pero con abundancia de la época. Y se abre con una imagen de fábula que resume lo que González Trada expone en mayor proporción que la misma obra. En dirección al patíbulo caminan muy infeliz cuando son una niña y le ofrece un ramo de flores. Cosa parecida que actúan con humanidad los poetas, aunque a veces los hombres le den una recompensa del campesino de Perigas a los cerdos que descubren un criadero de trufas. Luego, el prólogo número cuatro es el prólogo de poesías completas de Chocano, del cual ya mostré un fragmento de la próxima novela. En este prólogo encontramos el ejemplo más desarrollado de González Prada como turista, además de ser el mar de producción su época en imprentas de Barcelona o de Buenos Aires. Considerando que esto estaba destinado a un momento de obras, el prólogo presenta una división autorial, es el primero que nos encontramos a ese tipo de división entre papas. La primera parte se centra en el primer poemario de Chocano y las andas, la segunda en el segundo poemario, en la lea, y la tercera incluye un breve recuento del resto del poemario de Chocano, así como un esposo de su perfil como poeta, otorgándole el título extraoficial del poeta nacional de febrero. Luego, el prólogo a poesías, de Miguel Monseslava de Ochea. Este es un prólogo en el cual impera más la función de el perfil biográfico que el análisis sexual. Sucede que el autor de este poemario, el doctor Raíl Tadeochea, que nació en Arequipa, la poesía constituyó una fuente de Isolas cuando no estaba investigando, ya que se dedicaba a la matemática y a la jurisprudencia, por lo que nos es inevitable recordar las tribulaciones de, digamos, un Ernesto Sábarro en sus años indígenas, cuando terminamos sus casas. Como se ha listado, en lugar de prescindir de esa parte de la bibliografía, la explota para interpretar de esta forma una originalidad, que hablaba de los prólogos anteriores. Pero aquí identifica esta originalidad en lo inusual de la trayectoria de este autor, que fue el juez, educador y poeta, la cual se resume en una orientación hacia un fin menos convertido, la ciencia, pero no por ello menos valiosa. Y por último, el prólogo a Ríos, de Luis Navarro Mena. Este es el prólogo más extenso, ya que cuenta con incluso cuatro divisiones sociales. Aquí González Prada identifica como elemento característico en el poemario la aceleración de la voluptuosidad asociada a la tradición humana de la mujer. Y luego aquí, a una reflexión más extendida, en la que alaba la universalidad de diversos anatorios. Dije, vivientes aún en una sociedad que buscan mover de SACSA. Además, le da creer al autor cómo se vea el masticismo y que ese mismo provee a los viejos, ya que al joven le toca pensar en cómo se vive con dignidad, al viejo en cómo se muere sin cobardía. Y resulta curioso que eso es parecido al emblemático Los viejos a la tumba, Los jóvenes a la obra. Tomando como punto de partida los historiólogos anteriores y otros elementos de la producción de la Diana, ahora sí nos haremos un perfil de crítico literario de Lucía Estrada, identificando tres elementos comunes en los que podríamos denominar su poética. El primer elemento que hemos logrado estar es el rechazo a la tradición en busca de originalidad y naturalidad. Aquí me valeré de una cita de Thomas Word en el cual resume un artículo suyo el estilo romántico de González Prada, un estilo que ya es mi permiso en tres elementos principales la búsqueda de la verdad, la fiebre para la libertad y el logio y la imaginación. Parto de este campo semántico para reconocer estos ideales traducidos en una defensa del lenguaje natural y libre de atalizos. Estos artanismos eran interpretados como un símbolo de retroceso en el plano de la tradición literaria al igual que en el plano político y social, incluyendo también la libertación directa sin pretensiones de superación. En esta diapositiva encontramos un par de ejemplos en la parte exaltada que señala dos neologismos merecen más disculpas que un alcaísmo pues si el neologismo implica un nacimiento el alcaísmo no pasa de ninguna disecación. Este es el del prólogo de Bésar Telemac. En este fragmento se ve claramente esta defensa del lenguaje contemporáneo una defensa bastante directa. Pero hay un detalle en la prosa de González Prada que resulta algo contradictorio con su planteamiento. Resulta que si bien hemos percibido un abundante uso de metáforas y otras figuras similares en los prólogos si un lector ve esto en la perspectiva podría preguntarse ¿cómo alguien que pregunta la naturalidad en su discurso se vale en una cosa hiperbólica para lograr este propósito? Es un poco contradictorio. Aquí me mando la opinión de Antonio Jorge Pobolá quien en su libro La formación de la tradición literaria del Perú atribuiste incoherencia menor a su intención latinaria enriquecida por la retórica el proyecto prateano podríamos decirlo sobrepasa el vocabulario de su obra. La segunda característica es sobre las influencias europeas novedosas que no caigan de la limitación. González Prada abre la segunda parte de su discurso en el teatro con esta pregunta que responde en el acto ¿quién debería cruzar? Ningún escritor nacional ni español. No obstante a pesar de lo directo que puede ser esta cita lo que González Prada en realidad critica son las meras copias y traducciones de autores incansablemente limitados a una época como Becker o con Heide. Es la influencia como una buena tradición y no como una simple limitación la que tiene más posibilidades de encaminar al practicante hacia la maestría. Aquí en esta diapositiva tenemos un ejemplo del crólogo Arritmos de Navaronella y la parte de su saldada con su nombre. No creemos en términos agotados ni en formas inyecidas sino en malos poetas o cerebros incapaces de fictunizar el asunto. Al defender la temporalidad de tópicos como romántico en la literatura el prologista o saldrá responsabiliza de la vigencia en los géneros al escritor al que ejecuta la obra y no a la forma misma. La tercera característica que hemos aislado es la reflexión sobre el rol de la creación interalga en la sociedad. Menciono anteriormente que algo frecuente en ciertos prólogos son estas discreciones o manifiestas esto es muy común en los prólogos alógrafos y nos han esbrado pero el tema más frecuente de estas discreciones es el papel de las obras literarias en la realidad transexual. Es aquí donde entra el juego el rol de escritor o de poeta. No obstante solo en el contexto ideal hallamos a quienes están a la actividad de este papel y esto obliga a las multitudes a conformarse con lo poco que llega a su competencia. en la diapositiva tenemos un ejemplo del prólogo a las literarias si casi todos los que en el pueblo leen o escriben no estarían abandonados a vivir entre el autor cristiano y el medio de hoy. Aquí podemos trazar una conexión con el proyecto modernizante que González Prada se propone realizar a nivel de país o ciudad y cultura trasladándose para ello al dominio de la creación literaria. Se estrena de esto que para el autor el rol modernizante de la creación literaria tema de estas discreciones que recientes en los prólogos se concentra en la capacidad que esta creación tenga para transmitir su mensaje de forma persecuente y libre de ataduras poder que recae más en la intención que en las formas como mencioné anteriormente cuando el proyecto de González Prada a veces sobrepasa su recuerdo popular. A modo de conclusión podemos llegar al hecho de que la producción de la textual de González Prada a pesar de ser limitada porque he presentado que sí es prólogos pero yo he entendido que hay más que está en busca de una recopilación más profunda. Es una ventana hacia la costura menéutica del autor como crítico literario lo cual quedó fundamentado en la primera parte de mi ponencia y sobre todo es una forma de expresar su respuesta personal como lector ante la intencionalidad de un texto. Acá tenemos este doble papel el de crítico literario y el del de lector. Si bien convendría una investigación más exhaustiva sobre este tema ya que existe cierta deficiencia en torno a esa temática ha sido posible alterar ciertos ejemplos temáticos o ideológicos que reflejan aquellos de sus otros escritos más difundidos. Cerraremos con dos últimas consideraciones. Primero que la postura como prologista de González Prada por más que haga uso sobre la retórica para incumplir al lector ganas de leer la obra en especial dista mucho de ser receptiva. El mismo González Prada en el prólogo A cortos de horas no tengo la certeza del momento pero me abre ese prólogo mencionando que dará sus opiniones al rebrarte la pluma de una forma directa sin creerse una eminencia del tema. Por último si sumamos a esto que hay una ausencia de términos eruditos o términos que simplemente nos remitan a escuelas críticas en Boa nos decantamos por una clasificación crítica de carácter más impresionista y más alestrada una crítica más reflexiva y personal de esta forma la figura del prologuista se erige como un intermediario entre la del crítico y la del lector y con esto estaré dando al final mi ponencia muchas gracias